¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ir empezando, si os parece, para no entretener especialmente a Billy, que está un poco cansado del trajín que se lleva últimamente y tiene que regresar a Madrid después de esta charla. Para quien no me conozca, yo soy Blanca Ortega, soy miembro del Consejo Político de Izquierda Unida. Será comprobar que se escucha relativamente bien. Sí, así es. Bueno, yo tengo poca voz, pero ellos van a hablar aquí desde la TRIP, posiblemente sea más fácil que les podáis escuchar. Hoy tengo el placer de presentaros a Billy Meyer, que como ya sabéis es el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Es, por tanto, nuestro hombre Bruselas y por eso nos va a poder dar una visión de primera mano de las políticas europeas que los ciudadanos de este país tan esquinado que es España no siempre comprendemos muy bien y otras veces nos parecen inverosímiles, deshumanizadas y carentes de cualquier lógica. Allí en Bruselas, él es vicepresidente de dos comisiones, una que es la de asuntos exteriores, lo que le permite tener una visión más amplia de la política internacional y otra que es la de peticiones, que esperamos que nos explique un poquito más en qué consiste. Es el único parlamentario español miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Por si fuera poco, es buen conocedor de los asuntos de América Latina porque también es el segundo de abordo de la Asamblea Parlamentaria en la que se juntan los parlamentarios europeos y latinoamericanos. Es experto además desde su paso por el Parlamento Español, donde fue diputado en temas de defensa y en los últimos tiempos es una de las pocas voces que se escucha en contra de las siempre injustas e injustificadas guerras que se desarrollan con la participación de nuestro país. Por último, quiero destacar que es un compañero que lleva toda la vida en Izquierda Unida. Bueno, mucho tiempo, desde que nací hasta aquí. Y por la vez, no es tan joven. Donde ha ocupado bastantes responsabilidades desde concejal a la diario parlamentario y que también es nuestro secretario de Política Internacional en la Ejecutiva Federal. Hoy viene a hablarnos de un tema que no necesita más presentación que el título de la charla, que es los pueblos europeos contra la tiranía de la troika. Y bueno, debo deciros que si en el transcurso de la charla o antes os surgen dudas respecto a Europa, tendremos después de la conferencia una posibilidad de hacer un debate no muy extenso, pero guardaros las preguntas para el final. Antes de dar paso a Billy Meyer, quisiera dar paso a nuestro coordinador en Castilla y León, José María González, que tiene cinco veces en dirigirnos unas partes. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar hacer lo que tengo que hacer, que es empezar agradeciéndose a todos la presencia aquí hoy y agradecer muy especialmente a Billy Meyer su presencia hoy en la ciudad de Valladolid con una jornada de trabajo que puede parecer intensa. Pero igual que me preguntaba ahora que si aquí hacemos estas cosas a pelo, le he dicho que al norte de Guadarrama somos muy así, muy brutos, y que va a pelo y así lleva la jornada de trabajo también que lleva en Valladolid. He de deciros que la jornada de trabajo ha tenido diferentes componentes y todos ellos relacionados con algo que, como decía Blanca, nos queda muy lejos en la mayoría de las ocasiones, que es Europa, pero que nuestro pasado más cercano, nuestro presente y nuestro futuro, depende muy mucho de las decisiones que al yende de los Pirineos se toman y allí está él. Hoy hemos tenido una jornada de trabajo con todas las OPAs, con todos los representantes de todos los sindicatos agrarios, desde UCCL hasta COAG, UPA y ASACA. Interesante. Con las posturas que se están defendiendo en el Parlamento Europeo y que afectan a Castilla y León desde el punto de vista agroganadero con ese sector estratégico para la autonomía alimentaria, la soberanía alimentaria, pero también para la autonomía de las personas que viven en nuestras zonas rurales. Luego ha continuado la jornada de trabajo con la parte sindical, con comisiones obreras y con representantes de Puertas Norma, porque Vili ha tenido una intervención en el Parlamento Europeo que ha abierto las puertas a la actual situación de un cierto o un moderado optimismo que tienen los más de 300 trabajadores de Puertas Norma en San Leonardo. Y desde comisiones obreras querían, ya que estaba hoy aquí, agradecerle su trabajo en nombre de todos los trabajadores de San Leonardo, a él y a Izquierda Unida. Después hemos estado reunidos con otro componente de la política que tiene que ver con Europa, la política medioambiental. Hemos estado reunidos con ecologistas en Acción de Valencia por el tema de San Glorio. Yo había estado con ellos hace tres semanas en venta de baños y ante lo que me planteaban, yo dije, pues va a estar Vili en Valladolid, es un momento ideal para que os reunáis con él y le planteéis cuestiones y sobre todo documentación para hacer allí alguna petición o alguna propuesta. Hemos tenido la rueda de prensa y aquí ahora finalizamos intentando que todos los presentes y los que aquí estamos tengamos una idea más clara de cómo es importante mantener la bandera de la izquierda en Valladolid Ciudad, Valladolid Provincia, Castilla y León, en todo el Estado, pero también en Europa. Porque esa famosa troika que a veces parece indefinida nos afecta cada día en las decisiones que otros teman y en la pérdida de derechos que la mayoría sufrimos. Y yo nada más, aquí, agradeceros y agradecerle su presencia aquí, que estoy firmemente convencido que abre camino a su presencia por toda la comunidad, como he ido haciendo hasta ahora y que me comprometo a que la jornada puede ser más dura que la de hoy, porque solo he llegado a Valladolid a las 2 de la tarde. Cualquier día le cogemos a las 9 de la mañana y entonces se entera de lo que vale un peine en una comunidad como Castilla y León. Porque Andalucía tiene 8 provincias, pero esta es la región más extensa de Europa, por lo menos hasta que el este de Europa se incorporó a la Unión Europea. Nada más, gracias. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, camaradas. Para mí un privilegio poder estar aquí con todos vosotros y vosotras y sobre todo poner en común el sufrimiento y las preocupaciones que en estos momentos todos tenemos en una parte importante de la Unión Europea, fundamentante de los países del sur. Quiero deciros primero que ayer terminamos la asamblea nuestra de Andalucía, una asamblea que tenía que resolver la renovación de la dirección, un cambio de coordinador general y creo que hemos hecho una buena aportación no solamente para Andalucía, sino para el conjunto del Estado. Hemos tenido una asamblea tranquila, hacía 20 años, 20, que no teníamos una asamblea de esas características, porque ya sabéis que en Iquiela Unida somos muy juguetones a la hora de reunirnos y plantear los debates asamblearios, pero afortunadamente hemos conseguido visualizar para el conjunto de los andaluces y andaluzas que es posible movilizarse y es posible gobernar, pero de otra manera. De otra manera. Y yo creo que esa aportación puede ser útil para el conjunto de la militancia, de los afiliados, afiliadas, amigos, amigas de Izquierda Unida. Mirad, en estos momentos de sufrimiento, de dolor, de humillación, estamos humillados, estamos intervenidos. Nuestra Constitución, con todos los defectos que tuvo en la transición, fue una Constitución que reflejaba una cosa importante, la soberanía nacional. Por encima del legislativo, del Estado español, no había ningún poder que pudiera decidir por los españoles, por las españolas, por los pueblos de España. Esta Constitución hoy es un papel mojado. La Troika, eso que llamáis la Troika, que llamamos la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central, y el Fondo Monetario Internacional, han decidido intervenir nuestras cuentas nacionales, y son ellos los que deciden cómo y hasta cuándo se puede gastar. Esta situación es una situación extraordinaria, excepcional. Estamos en recesión económica, estamos en cifras de desempleo no conocidas desde los años 40, y hay un azote por todos los Estados miembros que se lleva por delante todo lo público. Todas las conquistas sociales, los salarios, las pensiones, la salud y la educación. Y en este punto, lo que os quiero transmitir es que estamos decididos, desde Izquierda Unida, a defender una idea central. Que esta situación es el resultado de un acuerdo político. Esto que estamos sufriendo no es un fenómeno meteorológico adverso. No es que se abren los cielos y que han rayos y centellas cerrando hospitales, cerrando colegios y destruyendo empleo. No. Es el resultado de un acuerdo político fraguado desde 1993 por las dos grandes corrientes políticas europeas. La socialdemocracia, en España el Partido Socialista, y la derecha, en sus dos variantes, los liberales y los conservadores, es decir, el Partido Popular, en España. Esta idea central, que la vamos a querer transmitir durante estos meses en el conjunto del Estado, conviene para que efectivamente la gente que sufre identifique a los autores de su sufrimiento. Porque no le pone rostro, no le pone cara a los autores de su sufrimiento. Y a nosotros nos corresponde señalar esa autoría. Esa autoría para modificarla, para cambiarla. La Unión Europea está naufragando. Es un proyecto que nació para intentar crear un espacio regional, para alcanzar la cohesión social, territorial, crear empleo, invertir una parte importante del Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo. Pero esa Unión Europea, a la que nosotros siempre hemos defendido porque somos europeístas, en estos momentos está naufragando. Y naufraga precisamente por ese acuerdo que voy a detallar. El otro día, sabéis que se dio a conocer un acuerdo del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados para defender una proposición no de ley preparatoria para el Consejo Europeo. Y no es ninguna sorpresa que se pongan de acuerdo porque están cogobernando la Unión Europea con la política y la orientación económica que voy a intentar explicar brevemente. Antes del Tratado de Maastricht, el tratado donde se aprueba la moneda única, en 1993, dos años antes, en 1991, un ciudadano norteamericano, John Williamson, escribió, definió en un documento extenso lo que Washington entiende por políticas de reformas. En ese escrito, John Williamson intentaba concretar el pensamiento del Banco Central Europeo, del Banco Mundial, perdón, Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal norteamericana, el Congreso y Senado norteamericano, es decir, condensar el pensamiento del imperialismo, del capitalismo más avanzado para hacer ver al mundo que las recetas a partir de ese documento tenían que ser globales para el conjunto de los países del mundo. Y en ese documento concretado que se tenía que avanzar hacia un modelo económico sobre la base de la desregulación del mercado, de la desregulación del sector financiero con políticas fiscales no progresivas e iniciando procesos de privatización para que los Estados no tuvieran ninguna capacidad de intervenir la economía. A partir de esa idea central neoliberal se viene a decir muy sencillamente que los Estados, los gobiernos no tengan capacidad de planificar la economía, de dirigir la economía y dejarlo todo, dejar nuestra vida y el futuro de nuestra vida a las decisiones de los consejos de administración, de las multinacionales y del sector financiero. Pues bien, a partir de esa idea central inmediatamente el espíritu se traslada a la Unión Europea y en el primer tratado de Maastricht en el año 93 se añaden dos ingredientes más que han sido letales para la Unión Europea. Aparte de esta filosofía de regular el mercado, de regular el sector financiero, que nadie toque ni se atreva desde la administración pública a decir dónde hay que gastar, cómo hay que gastar, que nadie entienda que la administración pública pueda tener sectores estratégicos de producción para equilibrar el mercado, pues añaden dos ingredientes más. Una moneda única sin tesoro público, la única moneda del mundo que no tiene tesoro público y diréis ¿esto para qué sirve el tesoro público? Pues muy fácil, para controlar la inflación. Para controlar la inflación en todos los países del mundo se devalúa la moneda. Al devaluar la moneda se controla la inflación. En la Unión Europea no se puede devaluar la moneda. Y entonces para controlar la inflación se reducen los salarios. Se bajan los salarios se controla la inflación. Y el segundo ingrediente netal un banco central europeo que no es un banco de reserva federal. Tipo Norteamérica es decir, un banco que pueda inyectar dinero directamente a los estados para incentivar la producción en planes industriales, en planes de empleo para que efectivamente la economía empiece a desarrollarse. Esos ingredientes, el de la desregulación consintieron la mayor estafa financiera. Al tener una banca libre sin supervisores se consintieron las estafas, las preferentes ni el Banco de España ni el Banco Central Europeo tuvieron ninguna supervisación y por lo tanto se cedó con los ahorros de las personas de las personas humildes de los trabajadores de los pensionistas. Se estafó a esa gente creando además una deuda de los estados soberanos odiosa. Una deuda odiosa que es impagable. Nunca podremos pagar esa deuda. Y por lo tanto nosotros lo que queremos hacer es hacer ver a la gente que ese acuerdo, ese gran acuerdo del consenso de los ejes de la socialdemocracia y del Partido Popular, es decir, Partido Socialista y Partido Popular, es el acuerdo al que hay que torcer. Hay que torcerlo. y hay que iniciar un proceso de refundación del proyecto europeo para que de nuevo la soberanía está y reside en los ciudadanos y ciudadanas de los 27 estados miembros sean los que digan qué tipo de orientación económica, social quieren para la Unión Europea. solamente se puede hacer con una correlación de fuerzas distinta. En la política ya sabéis que es todo correlación de fuerzas. Si estamos en esta situación es porque la correlación de fuerzas de la socialdemocracia y la derecha europea han permitido que los dos orienten este modelo económico y los dos gobiernan la Unión Europea de manera que en la Comisión Europea en el colegio de comisarios que se llama que es el gobierno ejecutivo en teoría lo gobierna la derecha y lo gobierna la socialdemocracia. Hay seis comisarios socialdemócratas entre ellos el comisario Armunia del Partido Socialista Obrero Español. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es iniciar un proceso de convergencia política y social con todas las personas que están sufriendo que están siendo humillados con esta troika con esta política de ajustes con esta política de recortes que nos lleva a la nada que nos lleva a un retroceso sin precedentes. Y en esa política de recortes además sobramos todos y todas. En primer lugar los sindicatos de clase. Ese es el primer objetivo a batir porque el modelo ideal de la Unión Liberal es que no exista el derecho al trabajo y por lo tanto no exista negociación colectiva y que las relaciones laborales se establezcan individualmente entre el trabajador y el empresario. Y no haya ninguna posibilidad de recurrir ante ningún tribunal. Este es el viojo sueño neoliberal que está implantado en Norteamérica en los Estados Unidos de Norteamérica que aquí no está implantado que aquí tenemos un derecho al trabajo que aquí tenemos la educación colectiva pero que van directamente en una campaña difamatoria en contra de los sindicatos de clase para que efectivamente esta crisis permita al gran capital acabar con todas las conquistas sociales acabar con las pensiones públicas acabar con salarios con dignidad y no resolver el futuro de la juventud del sur de Europa y una parte importante de la juventud de la Unión Europea. Por lo tanto nosotros lo que queremos es apelar a un gran acuerdo de las personas damnificadas por estas políticas neoliberales y abordar el debate de intentar ir construyendo un gran bloque social y político alternativo para anteponer a ese poder otro poder alternativo y es posible es posible nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer y lo vamos a hacer en las próximas elecciones europeas que sabéis que son el 25 de mayo del año que viene vamos a intentar converger con la izquierda europea que nosotros representamos en España es decir con Sirisa en Grecia que está a las puertas de poder gobernar Grecia vamos a ponernos de acuerdo con la izquierda alemana de Linke sabéis que en septiembre hay unas elecciones en Alemania Ángela Merkel previsiblemente no tendrá mayoría absoluta ahora mismo gobierna con el partido liberal parece que el partido liberal no va a tener representación y va a tener que necesitar a otra fuerza política se debate públicamente si van a ser los verdes o va a ser la socialdemocracia en este punto permitirme un punto y aparte para hablar del papel que está jugando la socialdemocracia porque es especialmente sangrante la socialdemocracia europea es responsable y corresponsable de esta situación dramática que están viviendo los trabajadores y trabajadoras que tiene un aspecto que no se habla de aparte de nuestro sufrimiento de las condiciones de trabajo del desempleo el ataque a los servicios públicos pero hay una parte muy importante que está pasando desapercibida y es el avance del fascismo y del nazismo en el conjunto de la Unión Europea que llegan a través de las elecciones de forma democrática llegan en Suecia están en Holanda están en Francia están en Grecia están en Italia están llegando a todos los países partidos organizaciones fascistas y nazis precisamente porque la socialdemocracia renunció a defender sus principios que eran fundamentalmente intervenir la economía planificar la economía con políticas fiscales que fueran redistributivas de manera que el que más tiene más aporta precisamente para mantener las escuelas mantener los hospitales pensiones dignas salarios dignos este era el pensamiento fundamental de Billy Brand o Love Party que nosotros y nosotras teníamos diferencias pero el momento que la socialdemocracia pacta ese modelo económico con la base de no intervenir la economía retroceder que los gobiernos y los estados retrocedan privatizando todo automáticamente el mercado se hace dueño de todo de todo las constituciones nacionales no sirven se crea un descontento y sobre el descontento popular aparecen estas fuerzas negras las camisas negras las camisas pardas que con un discurso fácil enfrentándose al extranjero al diferente inmediatamente crean una base política en donde efectivamente el fascismo se crean las condiciones para avanzar y por eso nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad añadida nos han dejado solos en la izquierda tal vez por eso en esa soledad hay una parte importante del electorado una parte importante que empieza a darse cuenta que Izquierda Unida es más necesaria que nunca y por eso en la demoscopia en las encuestas por primera vez en nuestra historia estamos en cifras en fin estos son estudios demoscópicos que hay que ponerlo siempre en cautela pero hay una orientación general en donde Izquierda Unida además de haber ya determinado el gobierno de Andalucía podemos determinar más centros de poder en un sentido o hacia otro y en donde efectivamente tal vez por esa esa soledad en donde se nos ha dejado el campo de la izquierda tenemos que tener una mayor responsabilidad una mayor responsabilidad pero precisamente dar una alternativa fácilmente entendible de esta crisis económica que comenzaríamos por la propia construcción política de la Unión Europea imposible de entender un parlamento que no es parlamento un gobierno que no es gobierno en una estructura donde no se sabe cuáles son las competencias de la Unión Europea y de los Estados miembros eso habría que clarificarlo tenemos que tener un parlamento que sea el parlamento que elija un gobierno europeo que rinda cuentas del gobierno del parlamento con competencias claras y con derechos y deberes claros para el conjunto de la ciudadanía derechos que no pueden estar por detrás en el siglo XXI de derechos que sean exigibles no potenciales exigibles derecho a la vivienda significa que tienes que tener una vivienda derecho a la salud que tienes que tener garantizada la salud la educación el derecho al trabajo no es potencial tienes que tener trabajo y a partir de ahí también una orientación económica que te permita crear un espacio regional sobre la base de la cohesión social y territorial y solamente puede dar CS en ese caso con un banco controlado con un banco con capacidad de inyectar dinero de forma directa sin intermediarios para que no se derive en una deuda odiosa nosotros creemos que hay que auditar la deuda de España y auditar todas las deudas y del resultado de esa auditoría todo lo que sea la parte especulativa de la deuda es decir no lo que nos dio el banco central teóricamente sino lo que han ganado la banca privada eso no pagaron por supuesto la primera obligación de un estado es garantizar el bienestar de sus ciudadanos antes que pagar las deudas por eso hay que modificar la reforma constitucional del artículo 135 que hizo saltar por los aires el consenso constitucional que no se sometió al referéndum y que por lo tanto hay que recuperar la necesidad de recuperar la soberanía nacional en las cuentas nacionales y hace falta desandar todo lo andado en materia de las privatizaciones España tenía un sector de la producción estratégica pública el sector naval era público la siderurgia era pública una parte del sector de la automóvil era pública todo el paquete energético luz gas el petróleo era público correos era público el transporte era público una parte de la banca era pública pero con estas recetas desde 1993 donde se decía que había que privatizar todo para que los estados no tengan capacidad de intervenir la economía se privatizó todo el paquete energético se privatizó además asegurando en los puestos del consejo de administración a expresidentes como Aznar y Felipe González y una vez que han privatizado las empresas se guardan un puesto en sus consejos de administración para simultanear lo que ganan como expresidentes con lo que ganan en esas multinacionales multinacionales que les van muy bien muy bien que no son ruinosas que es un gran negocio pues esas empresas tienen que volver a ser rescatadas para que sean públicas y tener una parte del sector estratégico de producción públicas para orientar y planificar de forma democrática todo lo que es el desarrollo económico con participación de empresarios y de las centrales sindicales de los sindicatos de los partidos políticos para que efectivamente se ponga como principal tarea la creación de empleo la principal no hay otra prioridad de la creación de empleo y por supuesto desarrollar potenciar todo lo que son los servicios públicos con buenos salarios y con buenas pensiones trabajando menos al revés de lo que se nos quiere hacer ver que hay que trabajar más años y más horas semanales hay que distribuir el trabajo sin perder salario aumentando los salarios para incentivar la producción para que efectivamente haya capacidad de demanda y por lo tanto nosotros y nosotras queremos que es posible esa alternativa con un espacio fiscal que se actúe sobre las transacciones financieras transacciones financieras la tasa Tobin para que efectivamente haya una cantidad de dinero importante para poder apoyar esos planes de empleo industriales en el conjunto de la Unión Europea pero para eso hace falta tener fuerza un pequeño detalle sin importancia en estos momentos en el entorno donde nos movemos en la Unión Europea no podemos contar con las empresas de comunicación lo entendéis las empresas de comunicación no informan las empresas de comunicación son entes que fundamentalmente lo que hacen es desinformar desinformar las empresas de comunicación son un instrumento fundamental para este proyecto bipartidista y neoliberal fundamental por eso no veréis a Cayo Lara ni a ninguno de nosotros de forma proporcional eso sí teníamos una proporción en el espacio radioeléctrico no nos veréis para nada esta actitud de las empresas de comunicación que no tiene nada que ver con la libertad de prensa que es un principio que nosotros compartimos en la dictadura y que conseguimos desde la corte de Cádiz de 1812 ese principio de la libertad de prensa de información no tiene nada que ver ya con lo que son las empresas de comunicación un extraterrestre si se informara de lo que pasa en España a través de la televisión no entendería nada o del mundo daría una visión del mundo en donde el principal problema es que se nos mueren diariamente 70.000 personas de hambre o por falta de condiciones salubres 70.000 diarias pues eso no aparecería en ningún medio de comunicación tampoco aparecería que gastamos 4.500 millones de dólares diarios en armamento no aparecería por eso las empresas de comunicación en estos momentos juegan un papel decisivo para que la gente en su sentido común perciba que lo que está pasando es una cosa que no no hay solución es una calamidad es una ley natural por lo que hay que esperar aguantar a ver si vienen tiempos mejores y nosotros ahí el papel que tenemos amigos y amigas es contrarrestar esa información para llevar al sentido común de la gente no de los que están aquí sino una parte muy importante de la ciudadanía que piensa que lo que pasa es una calamidad y que hay que pasarlo que no, que no que es el resultado de una decisión política que hay que cambiar que hay que quebrar y que hay que anteponer con otra decisión política y por eso en política es como en la física son vectores de fuerza si tú tienes fuerza para llegar hasta allí llegarás si no tienes fuerza para llegar hasta allí bueno pues otros que tengan fuerza llegarán hasta allí y para eso es muy importante que empecemos a entender que las movilizaciones son vitales la ocupación de las calles y plazas vitales la huelga general es vitales pero hay una movilización que es la que decide al final quien gobierna y son las elecciones ahí es donde nos pongamos el tipo fijaros si tienen importancia que en las elecciones últimas generales antes de las elecciones generales hubo dos huelgas generales apareció el 15M se ocuparon todas las plazas y calles de España como nunca se han utilizado pero cuando se abrieron las urnas o sorpresa el Partido Popular saca mayoría absoluta por eso amigos y amigas hablo de las empresas de comunicación hablo de la importancia de las movilizaciones pero hablo también de algo muy importante la necesidad de que seamos más y más organizados más y más organizados si alguien cree que podemos dar la vuelta a la situación con la organización que nosotros tenemos es una organización no potente no potente somos pocos es más el resultado electoral que se nos pretende dar si fuera así la desproporción entre el resultado electoral y el afiliado sería tan grande que seríamos muy volátiles dependeríamos de la orientación del viento si sopla norte o sur este o oeste hace falta para hacer un cambio como el que queremos una organización mucho más fuerte y eso me vais a permitir que os diga si no sois de Iquedonida yo os invito a que entréis en Iquedonida como una cuestión fundamental para poder avanzar junto con otros y con otras en ese bloque gran bloque social que nos permita cuando vengan cuando vengan las elecciones el ciclo electoral que serán europeas municipales generales cuando se abran las urnas que nadie se la mente que hubiese pasado en España si al abriese las urnas el PP no tuviera mayoría absoluta estaríamos en otro escenario una cosa tan sencilla como esa estaríamos en otro escenario es verdad que con la situación que tenemos del partido socialista pues previsiblemente harían lo que van a hacer con la proposición de la ley pues no será bueno pero no sería tan fácil por eso es muy importante que en este ciclo electoral nosotros y nosotras vamos a dar mucha importancia a la autoorganización a ser más mejor organizados con más influencia con más capacidad de movilización invitando a la gente que entre en Iquedonida que nos ayude que nos ayude en la batalla que somos pocos y que la batalla es el más la batalla es inmensa y en ese sentido decir que esta orientación no solamente afecta a los ciudadanos europeos que ya es bastante sino que contamina toda la política la política de vecindad y la política de exterior de la Unión Europea porque si para la Unión Europea lo fundamental es el libre intercambio de mercantías donde los derechos humanos no aparecen en nuestra política de vecindad hemos estado ausentes en la primavera salares la gente moría machacada por Ben Ali y por Mubarak en Túnez y en Egipto y mientras que ahí asesinada la Unión Europea mantenía un acuerdo de asociación con los dos regímenes acuerdo de asociación que en su cláusula 2 condiciona la firma al acuerdo al cumplimiento estricto a los derechos humanos yo increpaba en el parlamento a la señora As con la alta representante cuando la gente caía asesinada y le decía ¿por qué no congela usted el acuerdo de la asociación? para dar un mensaje inequívoco que no estamos con Ben Ali como Mubarak no lo importante es que las mercancías fluyan libremente o el caso de Marruecos ese acuerdo que tenemos con la monarquía de Marruecos Marruecos está ocupando el territorio del Sáhara Occidental el último territorio pendiente de descolonización de África y no pasa nada está reprimiendo sistemáticamente al pueblo saharau y a los hombres y mujeres sistemáticamente denunciado por el comisionario de tortura de las Naciones Unidas denunciado por todos los foros internacionales pero como se trata sobre el principio de la desregulación que las mercancías son los que nos organizan la vida y hay que darle libertad los derechos humanos no cuentan y por eso también no cuentan en las transacciones comerciales hay muchos productos que entran en Europa que no tienen detrás asegurado un coste social el respeto a la persona que ha hecho el producto no hay ninguna garantía cuando entra un tomate de Marruecos que detrás de ese tomate haya la trazabilidad los derechos sociales que no haya mano de obra infantil y como no lo hay cuando entra en el espacio europeo ese tomate entra en competencia desleal con los tomates que se producen en territorio europeo y por lo tanto una competencia que acaba con la producción europea pero como lo más importante es la libertad del mercado los empresarios y multinacionales europeos se van a Marruecos allí para hacer el tomate con mano de obra esclava sin condiciones sociales sin condiciones sanitarias porque lo importante es el libre comercio y también como lo importante es el libre comercio hay que asegurar nuestra dependencia energética y si hay que hacer una guerra si hay que hacer una guerra se hace en Afganistán en Irak en Libia en Mali o en Chile y ya en este en este entramado ya es normal que un estado ataque a otro estado sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si hay algo regulado a nivel internacional después de la Primera y Segunda Guerra Mundial a través de la Carta de Naciones Unidas es el uso de fuerza y queda claro en la Carta de Naciones Unidas que para evitar conflictos como el que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial quedaba en manos del Consejo de Seguridad la autorización o no del uso de fuerza nada de nada rían de rían hace poco Israel ha atacado sin no ha habido ninguna respuesta internacional de nadie por supuesto de la Unión Europea cero la invasión el ataque a Mali del ejército francés que decían que era por razones humanitarias lo que escondías es sencillamente la necesidad que tiene Francia de asegurarse la energía nuclear el uranio y como la frontera con Níger tiene dos empresas que están extrayendo uranio pues se inventó la teoría de que había que acabar con el todo el movimiento yihadista movimiento yihadista que había que frenar para evitar efectivamente el avance de la fuerza yihadista pero es Francia el Estado francés es el mismo Estado que está dando armas al movimiento yihadista en Siria y Arabia Saudí y Qatar son los que están dando financiación al movimiento yihadista en el Sahel entonces todo eso lo metéis en una turmix y al final lo único que sale es la necesidad que tienen las transnacionales y los países desarrollados para garantizarse los pasillos energéticos a costa de vidas humanas y a costa de sangre y a costa de la guerra y por eso en este gran paquete nosotros queremos actuar en todo pero en lo central lo que derriba todo lo demás es ese principio que nos han intentado vender de que todo podría ir mejor si no tocamos la economía si no la intervenimos publicando pues nosotros queremos actuar sobre ese principio para derribar ese pilar y volver a construir un proyecto sobre la base de la intervención pública de la economía poner todos los recursos al servicio de la creación de empleo al servicio de un desarrollo sostenible creando empleo creando industria y por supuesto invirtiendo en investigación y desarrollo fortaleciendo todos los servicios públicos fortaleciendo los salarios y las pensiones y para eso creo que es importante que no desperdicimos la oportunidad que vamos a tener el 25 de mayo que todavía queda muy lejos pero al día de hoy percibimos que en estos momentos si se celebraran hoy las elecciones europeas habría una gran abstención por primera vez en la historia de la democracia de España España siempre ha sido un país muy europeísta nosotros también y quiero decir pero por primera vez en las encuestas cuando se le pregunta a la gente ¿cree usted que es más beneficioso o no pertenece a la Unión Europea? la gente dice que no y nosotros creemos que es verdad si no se cambia esta orientación como alguien puede entender que sea beneficioso pero el problema que tenemos es que el terreno de la lucha de la lucha de clases de esta batalla de clases porque es una batalla terrible se desarrolla en el marco de la Unión Europea y hay que dar la batalla ahí en todos y en cada uno de los aspectos que tiene que ver esta orientación neoliberal y por eso es muy importante que nosotros y nosotras entendamos la trascendencia del momento para que efectivamente podamos construir todos y todas una alternativa en esta proposición no de ley han dado un paso más el Partido Popular y el Partido Socialista dicen que quieren ponerse de acuerdo con el próximo Consejo Europeo porque en el anterior hace un año nada más llegar a Holanda a la presidencia de Francia Holanda se comprometió solemnemente ante el electorado francés que si llegaba a la presidencia de la República lo primero que haría es acabar con el Tratado de Estabilidad el Fren de Goss nuestros camaradas del Fren de Goss en Francia fueron decisivos para quitar a Sarkozy decisivos pero cuando llegó Holanda al poder poco antes del Consejo del 2012 se le olvidó todo lo que había comprometido llegó el proyecto el Tratado de Estabilidad a la Asamblea Nacional Francesa y los diputados socialistas votaron el Tratado de Estabilidad y en el Consejo inmediatamente después de las elecciones en Francia salió un acuerdo de un plan de empleo para la Unión Europea y dice el deposiciono de ley de PP y PSOE que quieren ir al Consejo ahora un año después para reactivar ese plan y ese plan no se va a reactivar nunca si no se cambia esa orientación que han pactado los dos con esa moneda única con ese banco central con las privatizaciones castigando los salarios nunca y por eso nosotros hemos presentado una proposición de la ley alternativa pero es que además hablan de dos cosas más que nos han puesto los pelos de punta porque está la firma del PSOE uno que está de acuerdo en reactivar la directiva de Servicios la llamada directiva Volkenstein un nombre tan raro porque era el autor de una directiva del Parlamento Europeo que pretendía allanar el camino ya para acabar con todo lo público fundamentalmente pensando en las corporaciones locales para que todo se firme y aparece en la proposición de ley de la mano del PSOE que termine que se avance en la directiva de Servicios y un añadido más que ha sido sorprendente que se ponen los dos de acuerdo para acabar con los paraísos fiscales con el fraude fiscal de un gobierno que decretó una amnistía fiscal este gobierno del PP un gobierno que no ha tenido ni una sola intervención pública en los foros internacionales para poner fin a lo que es una realidad hoy en la Unión Europea un 70% de todo el dinero negro del mundo está en la Unión Europea con lo que hay nos daría suficiente si aflorara ese dinero y pudiera contribuir nos daría para acabar con el desempleo en el conjunto de la Unión Europea por lo tanto a nosotros nos parece una indecencia que se hable en un documento con organizaciones políticas que no han hecho nada que han consentido los paraísos fiscales en el Reino Unido en Luxemburgo en territorios de la Unión Europea que efectivamente son los que permiten que no aflore el dinero como debería de aflorar para distribuirlo y después una noticia que os tengo que dar que desde Izquierda Unida vamos a empezar a hacer una campaña importante por las consecuencias que va a tener para la economía productiva que puede ser la puntilla y es que se autoriza ya unas negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos de América para llegar a un acuerdo comercial una zona de libre comercio eso será el ataque más importante a la economía productiva real de la Unión Europea imaginaros una zona de libre comercio entre el imperio y la Unión Europea en el aspecto comercial es el equivalente a la OTAN en materia de seguridad tenemos la OTAN pero faltaba el componente comercial para eso quiere alcanzar una zona de libre comercio y por eso es muy importante desde Izquierda Unida vamos junto con el resto de la izquierda europea a plantear una campaña en contra de esa zona de libre comercio en América Latina que hay un compañero bien sabedor que nos encontramos en Paraguay en el golpe de Paraguay en América Latina saben lo que son las zonas de libre comercio según Estados Unidos y una parte importante de la reactivación de la izquierda fue precisamente contra los efectos de esos acuerdos comerciales por eso nosotros a pesar de que está pasando desapercibido seguro que vosotros no tenéis ni idea de que se puede fraguar un acuerdo con Estados Unidos de la zona de libre comercio nosotros queremos que hay que activar que hay que reactivar una información e implicar en esa negociación a los sectores que van a ser más afectados que es sin lugar a dudas la agricultura la ganadería todo el sector de alimentación pero otros sectores también como puede ser el audiovisual porque los Estados Unidos quieren colonizar desde el punto de vista cultural ya lo han conseguido prácticamente salvo excepciones a la ciudadanía y el conjunto del mundo por eso compañeros y compañeras yo creo que está llegando el momento de la verdad el momento de la verdad es aquel que uno tiene que optar en convertirse en un profeta de augurios negativos o convertir nuestro diagnóstico en una herramienta de cambio una herramienta de cambio para decir a la gente que nosotros estamos en condiciones de ofrecer una alternativa real esta campaña de gobierno de dimisión elecciones ya para abrir una etapa nueva en el país tiene que ver con esta idea para decir a la gente que no se resigne que no se resigne que hay alternativa pero para ser alternativa tenemos que ser más y más organizados y por lo tanto nosotros en este tipo vamos a hacer un gran esfuerzo para en primer lugar que la gente identifique a los actores políticos de su dolor que la gente entienda que hay alternativa pero que para que haya alternativa tenemos que conseguir que cuando se abran las urnas las siglas de Izquierda Unida y la gente que viene en coalición con Izquierda Unida seamos con un número suficiente para poder decir a la troika miren ustedes evítense el viaje a Madrid no vengan porque las cuentas nacionales se van a decidir en España y lo que tengamos que hacer en España en relación a los ingresos y los gastos se decidirá allí donde reside la soberanía nacional que es en las Cortes Generales muchas gracias y así trabajamos aplausos 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 bueno como os había anunciado antes vamos a abrir un turno de palabras pero antes de eso para el que la me conozca yo soy cargada de la publicidad en Izquierda Unida y os informo de que tenéis boletines de inscripción al partido si estáis interesados en la oficina que encontraréis ahí en la la gente que me conoce ya sabe que yo se lo hago con cierta asignidad con cierta asignidad exactamente ahora sí que si queréis abrimos un turno de palabras rogaríamos que las preguntas fueran lo más concretas posible y lo más breve posible para dar la oportunidad a Vi de contestar a todas las preguntas no sé si queréis hacer alguna cuestión más empezamos ya con este primer bloque bien habéis hablado de que esta mañana os habéis reunido con las asociaciones agrarias ganaderas y me gustaría saber un poco qué te han dicho qué te han comunicado cuáles son sus inquietudes pues sus preocupaciones más más pues más vitales de cara a la situación pues económica social y política y de qué manera ese ese libre comercio que has mencionado va a afectar de qué manera más especialmente va a afectar en esta en esta región el contrapoder este que se está creando aquí con los movimientos yo diría que no tan espontáneos pero bueno sí es necesario yo creo que me parece a mí que sería necesario que en Europa sobre todo en los países ya llamados los pilos pobres el sur y tuvieran más visibilidad o sea es una necesidad yo creo muy objetiva que ese contrapoder para que haya una izquierda europea creo yo que se necesita que se vea más unión esto ya la gente que llevamos en política desde niños lo intuimos no lo sabemos vamos sabemos a través de la sociología por ejemplo el Fernández de Estreco que me parece que lo ha escrito sobre ello pues que la gente nos enteremos más todavía más concretamente y para eso se necesita una acción así como la gente hemos aprendido mucho tiempo aquí en poco tiempo mucho en España por las movidas que se vea que se vea que estas movidas son las que van a dar la posibilidad de rodearles en el congreso y cambiar eso que tú has empezado diciendo que hace falta un contrato y no se ve hasta ahora no se ve porque ayer la manifestación aquí en Europa pues fue no sé mal convocada pero éramos mil personas o sea quiere decir que la Europa como tú has dicho sigue pillándonos lejos porque no hemos luchado juntos con los portugueses con Grecia incluso habría que pensar ya también en el carnet sobre el tema de la deuda en América Latina lo que consiguieron es que los países no se miran en contra de la deuda odiosa y demás activa por el mismo camino nosotros no somos no somos morfitaria no somos greco que lo fundamental sería unirse para hacer frente digo yo la primera para plantear el debate has comentado que somos europeístas yo lo lanzo el debate yo no me considero europeísta quiero decir el debate está en si seguir en la europea o directamente salirnos de la europea como polo imperialista que ahora mismo representa y que represento desde un primer momento desde un primer momento pues se la lleva a través del tratado de la seca y de la buractón para crear dos monopolios en torno a dos mercancías enormemente importantes ¿no? y que precisamente pues que sirvió también como un foco contrahegemónico o un contrapoder ante lo que era la antigua Unión Soviética ¿no? y si realmente lo que queremos recuperar la soberanía lo que nos tenemos que plantear es ir poniéndonos en un supuesto que quizá nos detalen pues gobernando izquierda unidad si queremos salir en el europeo queremos salir en el europeo y plantearnos otras alianzas pues con ahora mismo pues con los países que pueden ser del ALBA con América Latina o de otra o de otra forma ¿no? y bueno yo creo que es un debate que me ha sido también que se tendrá en la conferencia sur Europa desde el sábado en Izquierda Unida que también ya he dicho de paso que he echado de menos en Valladolid ¿no? ese debate y luego también una segunda cuestión que has comentado sobre pues convencer con la con la izquierda europea ¿no? también quería preguntar sobre lo que hemos oído de alguna algunos representantes de Izquierda Unida de convencer más allá de la izquierda europea incluso con con lo que es el partido socialista ¿no? que desde mi punto de vista me parece una una aberración y entonces pues también comentar si podría ser su opinión gracias yo quería preguntarle ¿cómo está la situación de Andalucía? porque para mí de aquí en Andalucía es muy primordial pues es importancia a las demás autonomías y como ha dicho que ha sido una asamblea una reunión ha salido el coordinador y tal de Andalucía pues como sabemos que está gobernando Izquierda Unida con el PSOE y el tema de los seres siempre es una cosa que parece que la llevamos en la de la chepa quería saber si los compañeros de Izquierda Unida de Andalucía están conformes con ese gobierno con eso ya terminó si está un poco no es presionado yo le quería hacer una una pregunta una reflexión una pregunta en primer lugar yo creo que mucha gente parte de la sociedad que quiere una política participativa no se va a delegar a nadie o sea no se le va a dar a nadie en el blanco los movimientos sociales que han salido en la calle ahí están los programas que han puesto y están esperando con alguien que lo recoja sabemos que en la unidad parte de esos puntos los ha recogido pero hay otros que no entonces yo creo que hoy en día en el Estado no hay ningún partido todavía que haya recogido esos puntos ahí creo que tiene una oportunidad realmente si quieren ese tipo de votos de recoger esas demandas que están en la calle y luego realmente usted cree que podemos creer en una política representativa cuando nos vemos noticias como que el Parlamento Europeo aprueba un informe presentado por los verdes sobre la acción en pago bueno esa es la intervención que tuvo usted y que pidió que se legislara porque la acción tuvo o sea que no va a poder y que o sea piden es un informe que la acción en pago y políticas eficaces de prevención de los desacios en caso de pago de alquileres se aprueba parte del informe detenga la acción en pago y luego resulta que esto el informe no tiene valor legislativo y lo que piden es que se reúnen a los ministerios de los ministros de 19 veces al año que tiran a los gobiernos que aburren soluciones la creación de un observatorio europeo de la vivienda que cada país conceda mayor importancia sobre la vivienda y pedir al Banco Europeo de Inversiones que reserva algo a algún lugar más importante la vivienda como realmente nada de nada realmente esto está representando a 500 a más de 500 millones de ciudadanos o sea creo que la gente lo confía un poco en la política legislativa pero yo creo que parte de culpa lo tienen los estamentos que realmente esto es una solución dramática y nos está abordando con seguridad aquí las palabras de un momento voy a ponerme ahí porque así grito menos y yo tengo que seguir hablando bueno vamos a ver en relación a lo a la reunión que hemos tenido esta mañana con agricultores y ganaderos con las organizaciones agraria en estos momentos sabéis en Europa a partir del tratado de Lisboa por primera vez hay decisiones entre el Parlamento Consejo y Comisión Europea de determinados temas uno de ellos es la política agraria comunitaria hemos tenido el debate en el Parlamento Europeo hemos presentado infinidad de enmiendas y ahora ese documento del Parlamento se tiene que contrastar con el Consejo Europeo del Consejo de Ministros de Agricultura que se va a reunir en estos días para que después vuelva otra vez al Parlamento Europeo nosotros hemos presentado enmiendas en la línea de la argumentación que he dado en mi intervención nosotros no creemos en la desregulación y por lo tanto para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria la administración pública tiene que intervenir si no interviene la administración pública intervienen directamente las multinacionales así de sencillo ¿qué problemas tenemos ahora mismo en la actual propuesta de reforma? y por eso preocupa a ganaderos y agricultores primero el tema de las ayudas que no vienen ayudas directas para incentivar la producción sino por extensión da lo mismo que tengas producción o que no tengas producción aquí te pagamos claro que si no no incentivas la producción de un espacio con la Unión Europea que necesita de importar alimentos para dar de comer a la gente segundo problema que tenemos por la desregulación los precios si tú vas a la subasta de frutas y hortalizas de Almería que es una subasta potente tú verás escenas de se pone en la pizarra en la subasta el precio del pepino y arranca con cero un centino la subasta primer problema que cuando sale el precio ya subastado el productor dice oye si me pagáis eso no me ha dado ni para pagar los fitosanitarios ni los abonos por lo tanto ahí se queda no lo pasa pero el que el que consigue un precio mínimamente justo lo pone en el mercado pero ese ese calabacín pongamos que sale de la subasta cuando vais a comprarlo al supermercado la diferencia del precio entre lo que se le pagó al productor y lo que pagáis vosotros hay un aumento de hasta un cinco mil por ciento cinco mil por ciento ¿quién se lleva esa ganancia? el intermediario nosotros decimos bueno que las administraciones públicas intervengan que fijen un precio de referencia ¿para qué? para garantizar la renta si tú eres un ganadero del ibérico de aquí de Castilleño y cuando vas al matadero y entregas el el cerdo y lo que te paga no te garantiza el precio de lo que ha significado la producción del animal piensos vacunas lo que sea pues no te es rentable si tienes un cultivo del guadalquivir de la vid o de maíz lo que sea y cuando lo ponen al mercado tampoco te dan para garantizar tu inversión pues se produce lógicamente el abandono en esta situación de crisis esta política de reforma de la política agraria comunitaria tendría que ir en el sentido contrario de incentivar la producción de garantizar que la gente que vive del campo que apoya el campo juega un papel fundamental para localizar el empleo en el desarrollo rural pero para eso hace falta que las administraciones públicas intervengan la política de precios que sean rigurosos a la hora de garantizar que en las fronteras no entran productos de alimentación que sean productos que por el precio que entran son totalmente competitivos vamos una competencia es leal porque no se pueden comparar a la hora de la producción de las frutas o hortalizas de terceros países que no tienen detrás una carga social y unas garantías de eficiencia en cuanto a la producción de esto hemos hablado hemos hablado también de la zona libre comercio donde les hemos advertido que ellos empiecen a jugar ya un papel para intervenir directamente en la primera fase de negociación para que no porque este sector va a ser un sector objetivo uno a batir por parte de las multinacionales norteamericanas la necesidad de establecer un contrapoder y contesto a dos preguntas del compañero y del joven nosotros tenemos muy claro que en esta guerra de clases sin cuartel el espacio de la batalla es nacional y es europeo es indisociable los dos son fundamentales por eso nosotros queremos ir en cooperación lo que decía el compañero con otros con otras fuerzas políticas para conjuntar fuerza modestamente hemos hecho un esfuerzo en las últimas semanas hemos tenido una semana muy europea en Madrid donde ha estado Mélenchon que es el presidente del Front de Gauche ha estado también Alexis Chipras de Sirisa ha estado Pierre Logan que es el secretario general del Partido Comunista Francés en un intento en primer lugar empezar a trabajar la idea de que hay que dar una alternativa colectiva sobre todo los países del sur de Europa porque es verdad que tenemos una afinidad que es que todos estamos intervenidos más Irlanda aunque es parte del sur de Europa también está intervenido y por lo tanto esa acción concertada cooperativa es una acción fundamental nosotros vamos a aportar con que la conferencia de este fin de semana tenemos el congreso del partido elegido europeo en diciembre que se va a hacer en Madrid y que ahí tenemos la oportunidad empezar a debatir en el seno del partido de equidad europea y fuera del partido de equidad europea porque hay partidos como el partido comunista portugués o el partido comunista griego que no están pero sí intentar llegar a acuerdos comunes para dar una plataforma y una alternativa en el conjunto de los estados miembros pero también en el marco de la Unión Europea el camarada decía yo creo que no tenemos que ser europeístas bueno según como se emplea el término si por europeísmo se entiende el que maneja la troika nosotros no somos europeístas ahora si por europeísmo se entiende el gesto de las brigadas internacionales cuando vienen a España a defender la república eran franceses jóvenes eran chipriotas eran italianos eran afemanes ingleses aparte dos continentes que venían con 17 y 18 años sin conocer el idioma llegaban a Madrid le daban un fusil y afligen eso para mí es europeísmo de alguna manera que es europeísmo que cuando nuestra gente sale por los pirineos humillados y derrotados en el 39 inmediatamente se incorporan a la resistencia antifascista en el conjunto de la Unión Europea eso para mí es europeísmo para mí es europeísmo las vuelvas generales hemos concertado en el conjunto de la Unión Europea que se han producido en Portugal y en España y todas las luchas europeas por lo tanto nosotros y nosotras entendemos el europeismo así una salida a la crisis refugiándonos en una alternativa nacionalista yo no creo en ella te lo digo tal como lo sé ni en España ni para Europa hay quien dice desde el punto de vista del nacionalismo catalán que el problema es España y yo digo que no que el problema es el capitalismo y el problema de Europa el problema de España en relación a Europa no es Europa es el capitalismo y para eso tenemos que ponernos todos de acuerdo todos los trabajadores y trabajadoras para dar una alternativa del conjunto de la izquierda en el marco de los estados nacionales pero también en el conjunto de la Unión Europea pero para construir otra Europa esta Unión Europea ha fracasado así es que es imposible ahora somos más estados cuando éramos 15 ante cada ampliación siempre había un aumento del presupuesto europeo de hecho en España cuando entra a España Portugal y Grecia se llamó el paquete del ORS porque se inyectó de repente un presupuesto altísimo para poder financiar nuestras carreteras todo lo que era la obra pública para intentar aproximar a España a la media europea ¿qué ha ocurrido desde que éramos 15 a 27? que no solamente no aumenta el presupuesto sino que se rebaja entonces es imposible alcanzar la cohesión social y territorial si entra a Croacia que va a ser el próximo estado que va a entrar y nos tenemos que repartir lo que repartíamos en 15, 28 pues ya me diréis ¿quién se afecta inmediatamente? la política agraria comunitaria que va a haber menos fondos la cohesión social porque no va a haber dinero para incentivar la economía en los nuevos estados miembros y por lo tanto imposible de construir esta Unión Europea como la concebimos nosotros que es una Unión Europea al servicio y por los ciudadanos y ciudadanas en relación a la deuda que hay que unirse nosotros y nosotros lo tenemos muy claro lo primero que hay que hacer es auditar la deuda y saber que en la parte especulativa de la deuda sencillamente no pagarla hay experiencias internacionales esto ha señalado el tema de América Latina yo recuerdo que en las primeras elecciones en Ecuador cuando se proclama Rafael Correa presidente de la República del Ecuador él toma dos decisiones presidenciales las primeras una decirle a los norteamericanos que si tienen inconveniente en que Ecuador tenga una base militar en Estados Unidos los norteamericanos dijeron que no es posible entonces les invitó a que retiraran la base norteamericana de Ecuador ya no tienen base norteamericana de Ecuador y dos decidió no pagar la deuda ahí me decía el presidente y decía mira Amelia yo no te oculto que cuando tomé esa decisión no estábamos acojonados porque era no pagar para el Banco Mundial entonces pusieron en marcha un dispositivo para preparar la respuesta que les iba a dar el Banco Mundial y dice mandé parece que era un viernes la carta oficial para tener el el recibí del Banco Mundial a esa carta y pasaban los días y no había respuesta los días la semana 20 días reciben la carta reunión inmediata del Consejo del Ministro y la carta dice hombre esto que van a hacer ustedes no está bien no está bien pero bueno vamos a seguir trabajando ya está ¿por qué? porque la deuda de Ecuador era una deuda especulativa ya el Banco Mundial ya había cobrado el capital pero es que quería sangrar a Ecuador que es lo que quieren hacer en la Unión Europea nosotros queremos pagar el capital pero la parte especulativa de los estafadores de los banqueros de los que nos han llevado a la ruina no solamente no pagamos sino que si fuera por nosotros los llevaríamos a la justicia al banquillo para meterlos en la carta por lo tanto totalmente de acuerdo en ese sentido claro que que es muy importante el tema de la de la deuda soberana nuestra nuestra convergencia nuestro bloque son dos cosas distintas es decir nosotros estamos con la idea central de que para acabar con el capitalismo tenemos que construir entre todos un gran bloque político y social esto no tiene nada que ver con las elecciones es otra idea una idea de ir tejiendo un contrapoder para que efectivamente se pueda enfrentar al poder que llega se establece a través de los aparatos del Estado a través de los partidos que defienden el neoliberalismo nosotros creemos que en ese bloque político y social por supuesto hoy no cabe ningún partido que tenga políticas neoliberales y en la parte de la convergencia electoral nosotros ni se nos pasa por imaginación converger con el partido socialista solamente me tendría que morder la lengua de todo lo que he dicho claro es imposible hoy somos en la materia socioeconómica como el agua y el aceite ahora que cambian pues las cosas serían diferentes pero para cambiar que tienen que hacer Rubalcaba fue a París para reunirse con los socios socialistas de Francia y del sur de Europa y lanzó una idea dijo nosotros no estamos en contra de la hostilidad pero tiene que ser una hostilidad inteligente ya me diréis si esa es la propuesta del partido socialista entonces no podemos compartir ni ir con el partido socialista que cambian imaginaros que la socialdemocracia llegara a la conclusión que hay que cambiar la unión europea y que todos los dirigentes más significados de la de la socialdemocracia el presidente del parlamento europeo Hollande Rubalcaba los laboristas y dieran una rueda de prensa solemne en cualquier capital de la unión europea y dijeran ciudadanos europeos tenemos que llegar a la conclusión que nos hemos equivocado que hemos defendido políticas que no son socialdemócricas y que por lo tanto tenemos que iniciar un camino de reconstrucción de todo el camino desandado para que efectivamente prevalezca una política de izquierdas y de progreso y por lo tanto nos bajamos del gobierno europeo retiramos nuestros comisarios de la comisión europea entonces intentaríamos podríamos otear un horizonte distinto pero mientras tanto nosotros y nosotras nuestro compromiso es un compromiso claramente alternativo para construir otra Europa de ropa de los trabajadores y trabajadoras en relación a Andalucía mirad yo hablaba de lo que significa hoy las empresas de comunicación os voy a hacer un test para que comprendáis hasta que punto hoy las empresas de comunicación juegan un papel de desinformación os voy a hacer una pregunta a ver si me la respondes a lo mejor me equivoco vosotros sabéis cuál fue la posición de nuestro grupo parlamentario concretamente cuando se debatió el informe que se tenía que aprobar en el Parlamento de Andalucía respecto a los EDS ¿qué ha aparecido? a través de las empresas de desinformación que nosotros hemos tapado al Partido Socialista en los EDS ¿no? eso sí ha aparecido bueno yo le voy a decir lo que ha ocurrido después de la comisión de investigación a propuesta de izquierda unida de nuestro grupo parlamentario que si no no hubiese salido y nosotros deslindamos la negociación del posible gobierno del Partido Socialista con la comisión de investigación dijimos no tiene nada que ver haya o no haya gobierno nosotros vamos a presentar una comisión de investigación y nuestros compañeros Castro Alba Ignacio García tres dieron todo lo que tenían que dar para llegar hasta el final en esa investigación parlamentaria y sacaron las conclusiones que son nuestras conclusiones a someter a debate en el Parlamento Europeo nuestras conclusiones fueron claras primero hay responsabilidad política de los consejeros de empleo de los sucesivos consejeros de empleo de trabajo de la Junta Andalucía responsables segundo por la magnitud del escándalo no es creíble que por acción o omisión el gobierno andaluz no estuviera implicado en ese fraude mucho más allá nuestras conclusiones que la jueza la haya mucho más bien estas propuestas van al pleno y sabéis que hacen PP y PSOE se ponen de acuerdo para no votar estas conclusiones PP y PSOE ¿sabíais esta información? ahora ¿qué queda? que nosotros hemos tapado el escándalo de los seres en relación al gobierno nosotros y nosotras hemos hecho un gran esfuerzo en Andalucía por dos cosas cuando en la noche electoral a pesar de nuestra intuición quedábamos por seguro que Javier Arenas ganaría y tendría mayoría absoluta y sería nuevo presidente de la Junta de la Junta de la Junta nuestra intuición falló y en el último momento cuando se arren las urnas el Partido Popular no tiene mayoría de su vida dependía de nosotros a quien dábamos el gobierno en Andalucía y lo que hicimos fue una cosa muy sencilla bueno pues vamos a ver con qué escenario nos quedamos pero siempre por la decisión de nuestros afiliados y afiliados había varios escenarios un acuerdo de sencillamente darle el paso a Griñan para evitar que llegara el señorito a caballo y quedarnos en la oposición otro escenario un acuerdo de legislatura y no gobernar y un tercer escenario un co-gobierno se nos encomendó a cinco compañeros la tarea de explorar un posible acuerdo de gobierno un acuerdo político que podía derivar en el gobierno con un acuerdo político dar el acuerdo para la legislatura y trabajamos ahí más de un mes con el Partido Socialista hasta alcanzar un documento que en el preámbulo del documento dice que tenemos diferencias sustanciales en la política económica que se encuesta en la Unión Europea que tenemos diferencias sustanciales en todo lo que es la contención del gasto y a partir de ahí dejándolo claro vemos si es posible ponernos de acuerdo a partir de ese diagnóstico de defender que en Andalucía no se entra por la vía de las privatizaciones por la vía de los cierres de las televisiones públicas como se ha hecho en Grecia como se está haciendo en alguna parte como se ha hecho en Madrid en la Comunidad de Madrid etc. y una vez que cerramos el documento sin dificultad lo que hicimos es apelar en un referéndum vinculante a lo que dijera nuestra afiliación se hizo una pregunta clara y sencilla sobre qué escenario os quedáis y nuestra afiliación dijo oye en este punto hay que mojarse y no era un debate fácil yo que fui miembro de la comisión negociadora no las tenía todas conmigo pero yo creo que acertamos y la prueba está en el decreto de la vivienda diréis qué tontería frente a la política de desahucios pues un gesto de una comunidad que dice no, no, no decreto de la vivienda la vivienda no es una mercancía es un derecho ninguna persona se le puede quitar la vivienda y por lo tanto en la asamblea en la asamblea que fue una asamblea importante cuando yo os decía al comienzo de mi primera intervención de que hemos hecho modestamente una creo que una contribución para el resto de Izquierda Unida es porque hemos resuelto bien esa dicotomía entre la movilización y el gobierno con nuestro perfil y sabiendo quién está y quién es el partido socialista creo que me he explicado bien en mi charla de lo que es la socialdemocracia creo ellos allí nosotros aquí ahora frente a la idea de Javier Arenas no y frente si es posible un gobierno vamos a ver nos vamos a comprometer para que no se pierda el sur para que no se privaticen las escuelas y los hospitales y para intentar incentivar desde el punto de vista público la economía para crear empleo bien estas son ideas sencillitas que la gente las valore la gente de Andalucía la gente cuando digo la gente la gente organizada los movimientos sociales que ahora ya se valora de que nosotros claro menos mal que estamos ahí menos mal si no estuviéramos ahí el escenario sería distinto la política participativa que decía compañeros nosotros claro acabo de hablar de un referendo en parte vinculante yo desconozco que en España haya una organización política que someta una decisión de un gobierno en un referendo vinculante pero nosotros sí tenemos esa concepción no nos cabe por la cabeza una decisión de esa magnitud que la decida la máxima dirección de un gobierno es legítimo es democrático pero nosotros tenemos otra concepción de la política que las decisiones de este tipo las tiene que tomar desde la persona que pega el cartel la persona que distribuye la octavilla la persona que solamente va a la serie a abrirla personas mayores cualquier persona de la organización tiene que tomar la decisión desde la máxima participación y en relación a la ponías como ejemplo para qué sirve el parlamento tú lo has definido perfectamente yo lo he explicado que es incomprensible la actual arquitectura política de reunión un parlamento que no es parlamento si esta decisión que tomamos el otro día fuera una decisión de un parlamento era ejecutiva pero como no es un parlamento lo que haces es una recomendación que como tú bien dices es humo es humo podríamos haber acordado oiganme ustedes a los estados miembros que la tierra es redonda y gira solo un eje imaginario bien es razonable pero si un estado miembros dice que no que la tierra no es redonda que es cuadrada y que termina en finisterre lo que vale es lo que dice el estado miembros y si uno va a finisterre evidentemente no se cae el mundo pero si el gobierno lo dice y termina el mundo y por eso nosotros queremos combinar todo lo que es la alternativa la lucha en la calle pero nosotros tenemos un problema que no tienen los sindicatos ni los movimientos sociales yo lo considero un problema yo viviría más feliz si no tuviera que presentarme a las elecciones sería un hombre feliz mucho más de lo que soy porque por propia decisión política los sindicatos no se presentan a las elecciones ni los movimientos sociales tampoco como tal pero nosotros es que por decisión política histórica creemos que además de las movilizaciones y además de estar en los piquetes en las huelgas que estamos en todos comenzando por los dirigentes además de ocupar las calles llega un momento que hay que presentarse y ahí es la movilización con la máxima participación con la máxima participación cuando toca un programa electoral tu opinión la opinión de todo el mundo las organizaciones con las que nos hemos reunido hoy todo el mundo necesitamos de su opinión para hacer un programa lo más participativo con la diferencia que Izquierda Unida para nosotros un programa es un contrato social a diferencia de PP u otros nosotros no y por lo tanto ese programa una vez que es aprobado ese es el programa de Izquierda Unida que es negociable y gobernaremos o no gobernaremos hasta qué punto hasta lo que lo permita el programa las ideas y los valores por eso es muy importante el eje para nosotros de la participación de esto las reformas que se están haciendo en América Latina y Caribe que han llevado a las constituciones nacionales en procesos constituyentes esta idea nueva de la ración de cuentas la revocación de cargos ya a nivel de la constitución de manera que si un cargo público a lo largo de su mandato no cumple se le puede revocar ¿para qué? para aproximar el poder a la ciudadanía el poder todo el poder nace del pueblo el pueblo tiene que tener capacidad de poner y quitar y si un parlamentario no cumple se le evoca y hay que obligar a dar cuenta de lo que es la gestión pública hablaba de Ecuador Ecuador igual que Venezuela Bolivia hicieron procesos constituyentes han llevado a la constitución esta idea esta idea central de la ración de cuentas y de la participación por cierto y termino porque creo que ya me habéis preguntado más hablando de las empresas de comunicación ya veréis que las empresas de comunicación en España van a hacer una campañita contra Rafael Correa porque dicen que ha aprobado una ley una ley mordaza una ley mordaza Rafael Correa cuando ha tenido mayoría absoluta que ha sido en estas últimas elecciones va a hacer dos cosas primero como ya no tiene posibilidad de bloquearlo la derecha si las empresas de comunicación y la Unión Europea cumplen un papel de desinformación por lo menos aquí no insultan pero es que en América Latina en casi todos los países lo puedes corregir en casi todos los países además de no informar es que insultan en titulares elecciones por ejemplo en Venezuela Chávez cuando era pobre Chávez un asesino un dictador esto en la Unión Europea en campaña electoral no se puede hacer en El Salvador en las elecciones últimas en las presidenciales cuando sale Mauricio Funes como presidente todos los titulares de la derecha era votar FMLN es votar asesinos claro, pues aquí tampoco se puede hacer pero allí era lo normal ¿qué ha hecho Rafael Correa? para garantizar para garantizar la objetividad de la información acabar con los monopolios tú puedes tener un periódico puedes tener una radio puedes tener una televisión pero prensa televisión y radio no segundo la comunicación no es un negocio es un bien público es una manera de educar de informar de tener gente de librepensadores que tengan conciencia propia que tomen sus decisiones y por eso ha establecido un mecanismo que garantice que efectivamente la comunicación cumple su papel pero seguro que las empresas de aquí el negocio de la comunicación va a hacer una campaña bueno terrible ¿no? por eso yo termino para todo esto que de nuestras preocupaciones de las que hablamos aquí es importante ser más y más organizados más y más organizados si no somos más y más organizados nuestras ideas son las mejores nuestras alternativas resolverían el problema pero si la gente en su sentido común llega a la conclusión de lo que decía el viejo Marx a la hora de hablar de la clase trabajadora del siglo XIX que decía la clase trabajadora entiende que el capitalismo es una ley natural una ley natural igual que la ley que hace que el río vaya al mar es decir que no venga del mar hacia la montaña bueno pues tan natural pues que el capitalismo es una ley natural y Carlos Marx un esfuerzo intelectual sin precedentes viene a decir que no que el capitalismo no es una ley natural que hay alternativa al capitalismo pero para eso hace falta que los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo se unan y defiendan un ideal socialista alternativo viable democrático sobre la idea de que efectivamente la disputa de poder es una disputa que necesita de mucha organización social tú puedes llegar al poder puedes llegar al poder pero si no tienes una organización social fuerte y participativa ese poder no podrá derribar al capitalismo y por lo tanto nosotros si nosotras estamos en una fase concreta en la izquierda unida de intentar hacer ver a la gente que su sufrimiento es el resultado no de un fenómeno natural sino de una propuesta política del PP y PSOE y que además es posible torcer esa orientación económica sobre la base de ser más ¿lo conseguiremos? pues ya me diréis antes de que os vayáis queremos recordaros que si tenéis ganas de debatir cuestiones parecidas o distintas en esta misma sede el próximo miércoles tenemos un acto que llamamos metiéndonos en jardines aprovechando que vivimos en la calle jardines en la que se va a presentar el informe de Cáritas sobre la pobreza y sobre la situación social en España que en concreto van a traernos los datos más pegados al terreno sobre la guía de Olid y que estáis todos y todas invitados a asistir muy bien aplausos aplausos ¿qué tal María? ¿qué tal María? Gracias.